hola hola y bienvenidos señores a un nuevo vídeo si estáis viendo un vídeo no es en directo no es en directo no es un vídeo y de divisiones en línea que está pasando todo que está pasando porque tengo un portátil ya decente que funciona perfecta la capturadora ya no me da fallos ya no en principio ya no me perdí vídeos estaba haciendo pruebas y me va bien es más he grabado ya el episodio este pero el chaval minuto 10 marcó un gol se me empieza a navegar y se cae el partido yo me cago en los lagers y que ya empieza a que un tío de 400 con bélgica no me puede agregar y de repente empieza a subir los puntos y digo vale gracias me acabas acabas de liarla chaval acabas de leerla porque más la guía y te ha salido mal la jugada y te ha ganado tres a cero por desconectarte tonto que más tonto deja de navegar ya aprende tío esto te pasa por tonto por tonto si es que no hay que laggear que antes alemán en fin sí como veis voy a jugar con chile porque quería hacer un homenaje por el campeonato ya que fue este partido con chile y me fue bien yo voy a jugar otro va a hacer un bipartido con chile seguido y va a tocar tonto este que me ha dado y ha perdido y nada vamos a jugar ahora el tercero a por el triplete de chile y como veis la temporada ya jugado cuatro partidos más en cinco no son uno dos tres cuatro cinco vale pues el primero gane con la roma se me desconectó también lo típico van a ganar se va a mediar parte luego con el betis luego con el día real luego en chile como sabéis y otra con chile entonces la temporada va de puta madre nos quedan como cinco partidos y hay que conseguir mil tres mil doscientos puntos con chile nos dan cuatrocientos así que vamos a ver qué tal va los puntos como voy pues mira llevo cinco victorias seguidas y llevo 914 puntos porque jugamos muchos campeonatos me han dado puntos por los campeonatos y tal pero en verdad jugado 115 partidos que la mitad son de campeonatos y la mitad son de divisiones de línea que sabéis que lo dejé a medias porque estaba quemado de jugar con bayern y es todo eso pero bueno ahora me encuentro un nivel fuerte y me veo capaz de ganar con equipos malillos y nada como sabéis vosotros decidís el equipo que voy a jugar y en este voy a jugar con chile porque me apetece hacer un homenaje a mis chilenos y el próximo vídeo me vais a decir ya que está la europopa en juego ahora me tienes que decir un equipo de aquí dentro del continente europeo da igual si fue la europopa no sé si quieres que juegue con bosnia desde gobina que espero que no me vota esa voz ya si queréis que bosnia así digo vodka si queréis que juegue con bélgica con bélgica y es que me encanta con croacia con dinamarca con francia con alemania con todos estos equipos voy a pasar por encima de todos por si no lo sabéis pero bueno son todos los de europa selecciones de europa y nada dejarme los comentarios ahí y el comentario no el comentario que tenga más likes con un equipo sino cada uno por un equipo y yo luego entrar los comentarios y de sumando todo y el equipo que salga más votado por vosotros jugaré el próximo partido de divisiones en línea así que nada vamos a seguir jugando con mi chile bonita y vamos a buscar rival y a ver si no son lager ni un tramposo vamos vamos por cierto me trae el punto rival que me olvidaba a partir de ahora podéis ver los vídeos a 1080 1080p 60 frames calidad ultra calidad de youtube creo que la próxima es 4k pero la play no te voy a contratar entonces súper calidad pero creo que en el móvil es como máximo depende del móvil que tengáis supongo sólo te deja 7 720 60 frames que ya se ve de puta madre en el móvil si tienes un móvil decente se ve de puta madre pues la pantalla es mucho mejor que la de un portátil normalmente pero si bueno o un ordenador no sé pero el ordenador me podéis ver a 1080p 60 frames que se ve de puta madre eso sí a lo mejor depende de conexión que tengáis os tarda en cargar y tal pero bueno si tenéis una conexión y tal os recomiendo verlo así que se ve de puta madre y nada voy a ver si me encuentro un rivalico vale pues ya tenemos rival 3 as 578 puntos sirgio oros ojo el grieguito ojo el torsititis ojo el grieguito cuidado va a jugar con el madrid-bayer ojo con austria ojito partido de iba a decir de la euro pero no pues soy chile partido rarísimo como te coges austria que curioso madre mía bien 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 no primer partido con división sin línea no chetado madre mía vaya vuelta más bonita al fin a ver si va a ser bueno a ver si ha empezado hace poco y tiene solo 500 puntos pero estoy jugando así que vamos a tener cuidado y nada y voy a jugar con el exis en la izquierda arriba a vargas que me gusta mucho su única idea ante lo decente pinilla no está mal pero creo que vargas es más rápido aquí me gusta orellana que creo que no es titular creo en la selección no sé quién juega aquí en verdad no sé si juega aquí vargas y aquí arriba pinilla no lo sé pero a mí ni orellana no sé me gusta ver bajito y tal aquí me gusta mucho valdivia que lo probé y es de lo mejor jugador de chile que tiene se mueve muy bien en el pro aquí me voy a poner que se me cae el micro no sé si se habrá escuchado pero madre mía tengo el antipop ese el micro tiene como un soporte que tiene como una tela para que no hagan no escuche mal el sonido este cuando dice las pes sobre todo y se ha caído tío madre mía qué susto me ha pegado en fin vamos a poner aquí a viral que creo que es el medio centro mejor de juego y de chile y aquí voy a poner este es el gato día no el gatito día no así creo que el que marcó el gol definitivo pero siempre me habláis de un jugador donde está no lo veo tío a la wizz a la wizz que creo que jugada y no sé si guay bueno me hacen los mensivos y no tengo a este hombre vale sí sí medio centro pero con aquí porque un suscriptor se me apunta que te parecen muy no sé qué qué tal creo que es joven no algo así si no me equivoco aquí no sale adano 26 bueno no está mal y lo voy a poner ahí me apetece aunque yo jugaría con carmón ahí pero bueno lateral izquierdo el albornoz que no está mal 77 de media y de y de antero ahí delantero de defensa central vamos a poner a montar el no sé si es el titular el titular creo que bussillo también juega creo que es no sé lo han hecho muy malo en pro la verdad que la media de chile muy mala yo espero que el año que viene el 2017 los chilenos le suban la media 10 puntos a cada jugador porque se han ganado dos veces la copa américa sí que no se merece tener un 70 de media pero bueno aquí vamos a meter a isla no islita y yo creo que hasta el equipo está de puta madre pincha acaba el tiempo encima así que vamos a tope va vamos 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 ojo partidazo chile austria madre mía a priori tendría que ganar bien pero cuidado cuidado se llama si coge austria porque sabe jugar un poco al fútbol no vale vale me gusta me gusta la toca vamos pin y la materia para juego no me pita no me pites no me pites vale 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 no llego no llego vale cuidado cuidado con austria que curioso que se coge austria este chaval que es raro que no sea el primer episodio será contra el barça a madrid y luego como jugué el otro anterior y no me contó que era con bélgica digo madre mía bélgica qué bonito no es ni el barça ni el madrid ni el bayern ni portugal que está de moda y el encuentro a bélgica y ahora austria madre mía qué bonito es el fútbol a veces estos partidos son los que molan en que creo yo que tengo un mejor equipo pero bueno tampoco tengo un equipo chetado en pez el existe veo alexis que nunca te probó casi que me faltas tú y my club me faltas en my club alexis y me han dicho que es un chetado pero claro que está en nivel 30 necesitará probarlo en nivel de 50 o 40 y pico que le subo la media de tres punticos y tiene que ser dios ese tío vamos vamos a la divia no te me duermas ojito se me hace raro esto de volver a grabar vídeos jugando últimamente ya me estaba como acostumbrado a los directos me siento más como están directos ahora antes era el revés pero bueno ya hay que ir aprendiendo otra vez vamos vamos se le va se le va se le fue la caga la caga hoy la coge el tío vale 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 vamos presión presión ahí llegas a arturito arturito mira vidal alexis se pase tan raro macho falta árbit cabrón vale existe veo no consigo pasar la pelota vale vale también se nota bastante venir de jugar con jugadores de my club que lo tengo todos chetados son dos máquinas a jugar ahora de repente con jugadores normalicos eh me va a costar un poco ojo que me pausa ya nada la voy al otro otro que me la vea minuto 10 vale me gusta esta jugada alexis vale 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 que pausa ya 10 está jugando bien está haciendo un partido igualado no pauses ni hagas cosas raras toca 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 alexis te veo te metes no te metes no vamos vamos equipo vamos acaba no se me echa encima se me cae de rechazar a mí ojo últimamente estoy teniendo mucha suerte y no me parece ser que el rival ahora es el que tiene suerte no sé ni cómo ha sacado esa bola pero bueno bien equipo buena presión toca empieza con los palicos y es que por qué deje de jugar esto yo madre mía menos mal que sauz que llega a ser otro equipo chetado y estaría cabreado ojo que me ha encontrado un buen carro no va a pasar arriba portero que bien defensa albornoz madre mía no pasa nadie está aquí a la bornoz vámonos al ataque vamos 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 te veo eso es fantástico que pesados la gente con los palos tío si es que no aprende el año que viene esta gente va a sufrir mucho por la falta las pitan todas sacan más tarjetas o sea que el año que viene van a ser partidos de 11 contra 9 acordaros en fin vamos a esperar a ver qué hace este hombre vale pues ya está y tocado eso sin querer principal ofensivo perfecto vamos vamos a tocar aquí toca aquí aquí albornoz albornoz me la lías me la lías alexis te recortas te metes te metes vamos alexis gente me decía que alexis era mejor que el jazar y la verdad que me sorprende mucho mejor no sé manejaría leche pero raro porque bajito y tal a mí no me funciona muy muy bien pero bueno ojo la contra ojo con grandero centro llanco que muy alto ojo que me la puede meter de aquí vale fuera fuera vale 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 cuando el rival está jugando bien está ahí defendiendo duro ya sabéis a mí cuando me dicen así en palicos y eso me cuesta y más con jugadores no se ha resumbrado pero bueno se puede equipo se puede bien me des bien toca y vete alexis ahí no era bueno 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 madre mía no pero controla mejor vale 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 por cierto por cierto me cae el chate a mí centro feo de estos la peinas ojo y a mí a mí a mí a mí a mí a mauricio y es la que te llamas no mauricio alexis alexis sí señor bien alexis vamos vamos jugadorazo jugadorazo que buena que buena se cuadra rápido para pintarse el balón bien y luego el reto es típico de mierda raso que el odio me gusta bajando balta y eso pero bueno cuando van así rasas que es asqueroso porque el portero nunca llega como que corre más salta tírate antes pero bueno en fin el rival parece que está un poco rabioso ya voy a empezar a tardar en sacar y eso tienes ganas de jugar no tardas en sacar que me va a tratar suelo pesado el tipo perfecta mira tengo uno en el suelo ya tengo uno en el suelo ya y creo que es alexis tirar afuera no ojo del cuadre pero afuera árbit hasta luego qué cerda es la gente tío venga ya hombre toma palo toma le sale a ese vale vale no me pites eh perfecto jodete hombre un juego todo metiendo palos arriba tuve ahí abajo te vas solo ese no era ahí pero bueno te vas a comer una vaselina palo no ha salido fuera si es que el portero ha tardado en salir tío ha tardado en salir ojo que la tarjeta ha sacado alguien y esa tarjeta si a mí creo en fin pues nada otro pause otro madre mía que pesado todo el día tocando la información que estás haciendo a ver a ver que estás haciendo colegui esto el equipo atrás ha sido uno arriba así que pongo que el canal así y metete gente arriba hombre un equipo mal hay que ir a tope arriba pero bueno también está saliendo bien hay mucha gente en medio campo me está costando salir la vida la va del medio centro ojo y nada vamos a ver a ver a ver a ver que ha tocado porque no estoy viendo que se mueva nada ni que ha tocado nada a lo mejor entra ahí para despistarme o algo para sacarme el partido porque estoy ahora empezando a tocar bien salen las cosas y me pausa y me corta todo el rollo pero bueno mía abajo ahí 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 no era vamos a pasar a banda te he visto no llego no llego nada la tarjeta de rival jugar por banda y centrar pero bueno así no te va a salir nada eh bueno no tienes muchos delante los cintos arriba venga ya eso falta tío ostias madre mía que guarriti esa es la gente no vale fuera 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 es que no me gusta nada que fuera así eh es que ese palo me ha intentado meter un palo y le ha salido bien el corte no puede ser no puede ser que esté tan chetado sea nadie no que mal pase perfecto así lo he visto yo para juego árbitro mira 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 cómo va mira si me da y no pita ahora me pita esta madre mía que asco de gente y los al puto fifa alxis barguitis este aquí manda si sé que voy ganando pero es que me da igual es que creo que tiene una paliza porque me encuentra con mucha gente de arriba y espero que así voy a poderle tocar más rápido y hacerle más daño sobre todo porque me está rayando que me está palos y quiero meterle una puta paliza paliza vamos a meter a lexis de ese p Que se asocia aquí con Vargas Bueno, Divya que la ha jugado muy bien, no sé si es churdo diestro Es diestro, y este también es diestro, ¿no? Vale, 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 me gusta, si me gusta Vamos a tope, vamos a tope, el ataque, hombre, a jugar al fútbol No da nada de palos ni mierdas Vamos allá, vamos, vamos, rival, por favor Juega a fútbol, que no estás jugando nada a fútbol Estás jugando al Tekken 3 Combinado con el tenis Vamos arriba Vamos ahí Vamos ahí Ahí no era, pero bueno, va, 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 tengo mucha gente arriba No sé si, pierdo gente en medio campo, pero bueno Total, sin rival, solo juega el pelotazo Y por banda, ¿para qué quiero ir a gente arriba? Cuidado, va a pasar aire, he visto No llego, vamos albornos ¡Fuera! ¡Chilena! ¿Chilena del chileno? ¡Ojo! Vale, vale, estás delante, tío ¡Fuera! De primeras, tío, sale el tubo cargado ¡Ojo! No puedo sacarla, vale, vale Me refabrece aquí el rebote Ahora sí que le he pillado, ahora sí que le he pillado ¡Uy, si me la haces ahí! Eso es lo bueno de cuatro delanteros Puedo hacer muchas paredes ahí y tal ¡Ojo! Pero no me puede ser que llegue él, tío Vale, está jugando bien ahora Ahora sí que ha empezado a jugar bien Pero es que está muy pesado con los centros Tú eres pesado con los centros Yo soy pesado con los pases en la luz ¡Bum! Vale, corre, 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 corre No sale el portero Vale, vale, vale Me va a pasar arriba con la mano Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo Lo estoy viendo Segundo aquí ¡Alexis! Vamos, hombre, estáis un poco lentitos, eh Para no largo el hueco Te estoy viendo Vale, gracias No puedo, tío Es que tiene... No sé si me estaba poniendo marcajes Pero es que en cualquier movimiento que haga Me lo ve enseguida Pero que no juega mal, eh Abusa de los putos Ceraditas de mierda Vale, nada, nada Que en defensa soy el puto amo Ahora soy peor en ataque que en defensa En defensa no me corta... Lo corto todo Lo corto todo Estoy on fire en defensa Eso sí, tocando un poco mal, eh ¡Cuidado! ¡Portero! Vale, vale, se la comió ¿Qué hace? Casi se mete en la portería ¿Esos controles qué significan, tío? Si no estoy apretando ningún botón yo ¡Párala, tío! Y estate quieto Ojo que se me complica el partido, eh Ojo que vuelve los vídeos y me cuesta Vamos, vamos Cuidado con ese... Con ese alaba ahí en medio, eh Cuidado con ese alaba ahí en medio Fuera Por ahí que te viene Sube tú ahora Vamos, vamos, vamos Nitro, nitro Palito ¡Eso os falta, tío! Vamos, ahora sí ¡Oye, qué deusión! No estoy consiguiendo hacer ninguna pared de esas ¡No estoy consiguiendo hacer ninguna pared de esas! Tío, qué mal estoy jugando Porque está encima del torrato el pesado Cuidado Que entra Vale, va, va Parece, tío, que estoy jugando contra Madrid En vez de contra Austria, tío ¿Cómo puede ser esto? Llego tarde todo el rato ¿Te he visto? Vale, el portero Y para arriba, tú ¡Vamos, va! Bájame un, Alexis ¿Dónde vas? Con la piedra Vamos, segunda jugada No, es que este me meto mal al final, eh Este me meto mal al final Una mierda esa de... Puto ¡Ah! Ha hecho bien, ha hecho bien ¡Joder! Nada, nada, nada Me está... Me está jugando mucho mejor el cabrón Mira que esa hostia Es que parece el madriero Me veo todos a tope, tío No, ya pase, tío Ojo que no está A ver si no está lo pagas Por cerdo Falta, tío Hostia, es que no para, no para Te haces faltas Voy a jugarme el nukebol Va, voy a jugarme el nukebol Vamos, vamos Arturitus Vamos, Arturitus Usando el nukebol aquí Nos vamos para casa todos Todos contentos Vamos Sí ¿Dónde vas con la piedra? Para el otro lado El efecto, para el otro lado Vale, vale, vale Cuidado que se me complica esto Vamos a concentrarnos Arriba, arriba Vale, Vidal, tú ya Mira, mira que lento se mueve Esos jugadores van a otra velocidad No me lo creo, tío La vuelve a coger él Mía Sácala ya ¡Alexis! ¡No! Es que le cae todo el rebote A él, tío La coge todo el rato Vale, te he visto Te he visto el pase Me falta Alexis, vete Vale, mía ¡Uh, qué bonito! No, pásala antes Me cago en la puta Nada, a sufrir No te he visto la pared Vale, vale, mía Joder, tío Qué asco de gente De verdad, eh Puto cabrón de mierda Cerdo asqueroso Espúlsale ya, hombre De verdad Qué asco de peña, tío Arriba, arriba Toma, a la calle Va un no sé qué Va un garner Pásala ya, tío Es que no la pasa No va bien, tío Vamos Nada, tío No ¡Ay! Falta Vamos Jodete, hijo de tu padre Jodete, pesado Viene Duvido Duvido Vargas Viva solo Me había hecho falta Alexis Mira mal que la he metido Porque la falta era buenísima Pesado Guarro de mierda Esco de gente, tío A ver, vamos a quitar Vamos a poner a Vargas en banda Uf, maldito Estamos fundidos, eh Aquí, aquí Vamos a vender a Pinilla Un ratito Vamos a cambiar a Isla Por Jara Y... Y, 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 y Medio centro Carmona Por Aranguiz Vale, vamos, vamos, vamos Vamos ¡Ay! Que me cuesta los partidos Contra la gente Que juega a Guarro, eh Así que Guarro en defensa Porque mete muchos palos Y no puedo tocar Y luego estoy viendo Que el equipo va Como muy lento Todo Mira, le controla viral Y tal Se gira una hora Van como Como a otro ritmo, tío No me mola nada eso, tío Este siempre me la roba aquí Vale, ahora sí, coño Palo Y a la mierda Qué asco de juego, tío Es que de verdad La gente hace que el juego sea asco, tío Pulsa también a este, ¿no? Que tendría que tocar yo ahora Y perder tiempo, tío Por su normal Pero como estoy en En un partido aquí grabado Que tampoco lo haría no grabado Pero es que me encantaría hacerlo Para joderle Bueno, como me he metido A uno al final Me cago Otra roja, tío No te creo, juego Mira Bien, Alexis Ahí, Arturito Arturito Vamos, bestia Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene Toca Pues tócala ya Es que tarda una hora En hacer el pase Oh Me ha cagado Me ha cagado Me ha cagado Vale, vale, vale Mirad, mirad, eh Lo malo que es O sea, hace lo básico Y me está complicando A saco con Austria Porque juega Con los putos palos de mierda Con los putos palos Es que metes palos Y es que No puedo hacer nada Con Arturidad Ahora cuando me va para arriba He tocado rápido arriba Y nada, tío Tarda una hora en pasarla En fin Vamos a calmarnos Vamos a calmarnos Porque Yo venía aquí de buen rollo, tío Partidito bonito y tal Bonito, Austria, no sé qué Y de repente Empiezan a meter palos Y no se puede jugar Y es que no se puede jugar Y salen partidos de mierda Y un 2-1 de mierda Pero va a ser 3-1 Porque hay que no meter Otro puto gol Vamos, vamos, vamos Alexis Toca ahí Vale, vale, vale Va a ser 3-1 Va a ser 3-1 Va a ser 3-1 Y fue 3-1 Bien, bien La típica mía Que te jodan, rival Vamos, mi chile Es mejor que a Austria Y que tú Y que tus palos Vente palos a tu padre ahora Vamos a por otro Va Yo también quiero palos Yo la robo bien también Cabrón, cities Vamos 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 a por otro Vamos Que acaba de salir Ah, no Que no es ese Vamos a perder Vamos a pasar arriba Vamos, hombre En fin Buena victoria Buena, sufrida Y sobre todo bonita Porque es contra gente Que mira Que mete palos así Ojo, vinillis No No me pites No me pites No me pites Era justísimo Ahora vas a dar medio rasa No, aleanta Mía Mía Te la comes Te la comiste, boludo Vamos a por otro Vamos a por otro Que me va a cazar Me va a cazar No me diste No me diste Si te le comes este gol Sí señor Mi pinilla El killer Vamos, vamos Que te follen Rival Cerda Certitis Certitis Ojalá veas el vídeo Sin piringonguis En el griguitus Vamos, vamos Abandona el partido Va, abandona Que me gusta más que abandones Me encanta ver como abandonáis Vamos, vamos Déjame si puedes Que te queda un minuto O menos Y te vas a llevar mi palo de regalo Toma Vamos a por otro Vamos a por otro Que se vaya calentito a casita Calentitis Ojo de jugar a la máquina Y no podían poder meter gol Voléis No Hame una chilena o algo Tío, quería controlar con el R3 Para que haga chilena o algo Y no me la he hecho En fin, no sé El chaval se ha rendido Si es que chaval Hay que jugar al toque Al toque Fútbol, fútbol Nada de palos De guarradas Palos por detrás Cuando me voy solo Así no te vayan bien las cosas Ya lo has visto 4-1 Y madre mía Hasta luego En fin, señores Alexis más al partido No ha estado mal La verdad es que ha sido un partido Bastante flojo mío Es que el rival no me ha dejado jugar O sea, no Ni el rival Ni el, no sé Notaba como un rival lento Todo Como que estaban cansados Desde el principio No me ha reaccionado así Como me esperaba Pero bueno Hemos bueno el partido Ha vuelto la serie De divisiones en línea Espero que se me ha gustado Y nada, lo siento Porque ha sido un partido Bastante flojito De mi parte El rival no ha estado mal Hasta no atacaba mal Juegaba bien Pero yo como me notaba tan lento Y luego los paros Cuando atacaba No me dejaba hacer nada Luego me iba solo a la contra En vez de un paro Si me paran así No puedo hacer nada Pero bueno Ha estado bien Ha estado bien Y nada Nos quedamos ahí a 500, 700 puntos Bueno Si me ponéis una selección Muy muy mala Y ganamos A lo mejor subimos En el siguiente episodio Me gustaría subir a primera Llegar a los mil puntos aquí Yo creo que aquí es más fácil Llegar a los mil puntos Creo que sí Sí Bueno, no sé No sé Hombre, tengo 911 Y he jugado muy poco 100 partidos O sea que Yo creo que puedo llegar bien Así que espero llegar a A los mil puntos algún día Y llegar a primera Primera tiene que ser complicado Porque claro A partir Mirad con los equipos que he jugado Que no estaban mal Y voy a subir dentro de dos partidos Si juego uno mismo ahora sí Pero Como mucho Con dos equipos normales Subo Pero claro Son ocho partidos Ya No, siete Son siete partidos No, ocho Ocho, perdón Ocho partidos Para subir en quinta Con equipos normalitos O sea, en primera Habrá que jugar todos los partidos O sea, para subir de segunda a primera Habrá que jugar Con, madre mía Con todos Veinte partidos con Corea Luego diez con Con Austria A lo mejor está jugando con Austria Porque está más arriba Pero bueno Ya me entendéis Que luego En cuarta, tercera Y por ahí Ya no puedes jugar Con super equipos Porque es que no te van a dar Los puntos suficientes Para ascender Así que nada A mí me quedan setecientos Así que nada Señores, señores Dejadme en los comentarios Selecciones europeas Con la que queréis que juegue El próximo partido Y el que salga más votado Será con la que juegue Y nada Espero os haya gustado esta vuelta Y los vídeos en 1080p Así Nos vemos en el siguiente vídeo O directo Un saludo Chao Chau 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 Chau